0.3. La fenomenología como sistema y su relación con el sistema hegeliano. El problema de una introducción a la ciencia. Esta inestabilidad del título iba asociada, como es lógico, a la inestabilidad del significado de la obra para el propio Hegel o, si se quiere, del significado de la obra por sí misma. Hay, de hecho, una ambigüedad en el sentido de la fenomenología que va ligada, en parte, a la historia de su gestación esbozada más arriba, pero que, realmente, forma parte de la propia obra, si es ciencia de la experiencia de la conciencia, y, por tanto, una exposición casi narrativa del camino de la conciencia hasta llegar al saber, o si es ya el saber mismo como espíritu que se sabe así, y entonces ya como sistema, tema, quedando por aclarar que se debe entender por espíritu. Este dilema forma parte de la idea misma de una posible introducción a la ciencia, y, por lo tanto, de cualquier obra que se pudiera llevar a cabo a partir de lo que Hegel se proponía hacer desde 1801. También marca, por un lado, la ambigüedad de su propio significado interno, y por otro, su peculiar descolocación en el conjunto del sistema hegeliano, una vez desarrollado éste. Una de las grandezas del libro reside, seguramente, en que a pesar de esa inestabilidad propia, es realmente una obra sólida y unitaria, un libro, al decir de Adorno, el único libro de Hegel, siendo todos los demás, a partir de la ciencia de la lógica, y de forma extrema sus lecciones, antitextos. Ciertamente, la fenomenología del espíritu es, por su forma y por su escritura, distinta de todos los demás escritos de Hegel, llámese los libros o no, pero no es esta presentación el lugar para discutir un juicio como el de Adorno. Sí lo es, en todo caso, toda vez que gran parte de la fascinación que la fenomenología ejerce nace de esa ambigüedad de ser un libro y de ser inestable, para detenerse al menos en los dos modos en que la ambigüedad de la obra se presenta, hacia dentro de sí misma, por su posible significado y estructura intrínseca, y hacia fuera, por su lugar, imposible en el conjunto de la obra de Hegel. En la medida en que una presentación no puede proponerse sustituir al libro ni resumirlo, pero sí debe dar cuenta de su posible construcción interna y de su relación con el contexto, será conveniente abordar estos dos puntos. Para empezar, es, quizá, demasiado libro, incluso para su autor, que había visto cómo le crecía entre las manos. Todavía en enero de 1807, antes de su publicación, con el texto en la fase de impresión, le escribe a Nietanmer que vendrá una segunda edición que mejore esta primera. Tal vez Hegel sentía que algo no encajaba del todo en su obra. No vino esa segunda edición. Y en el apunte que al final de su vida hizo con vistas a una segunda edición de la obra, anotó distanciadamente, peculiar trabajo temprano, no reelaborar, está referido al tiempo de cuando se escribió guión, no reelaborar en el prólogo, lo abstracto absoluto, es lo que entonces dominaba. Es decir, Hegel renunciaba a una refundición profunda, y lo consideraba algo ya acabado y de otro tiempo. Piénsese que la enciclopedia sí recibió añadidos importantes en sus dos reediciones, y que para la ciencia de la lógica sí anunció antes de morir, en el prólogo de la segunda edición, la refundición de algunas partes. En la fenomenología, a Hegel sólo le dio tiempo a realizar algunas revisiones estilísticas en las primeras páginas del prólogo, pero parece claro que no se proponía mucho más. Ello no quiere decir que renegara de un libro que había calificado de viaje de descubrimiento, y que, según el testimonio de algunos contemporáneos, siguió apreciando siempre, citando en sus lecciones y regalando también ejemplares. El problema es que no podía encajarlo en el sistema que tan elaboradamente había ido construyendo y para el que la fenomenología, por cierto, había sido, cuando menos, el camino de entrada. No era un problema sólo del autor. Para él, y para todos los lectores, la fenomenología del espíritu ha sido siempre, según la plástica descripción de Walter Jaeske, un bloque errático atravesado en el proceso de formación del sistema. Como quiera que ese proceso, mirado desde la perspectiva de la investigación hegeliana posterior, es más o menos lineal, resultaría, que, en realidad, podría muy bien dibujarse todo el desarrollo de las disciplinas del sistema sin molestarse en mencionar la fenomenología. De hecho, cabría dividir a los lectores, y hasta las épocas de lectura de Hegel, entre quienes se quedan sólo en la fenomenología, sin atender apenas al sistema de las otras tres obras publicadas, y quienes entre los cuales quizá habría que contar al Hegel maduro, suficientemente ocupados con el sistema mismo, tienden a ignorar ese libro primero, oscuro y enigmático. También están, claro, y hoy día ya no son pocos, quienes leen los dos lados, pero lo tienen bastante más difícil. La dificultad está en que, por desubicada que se encuentre en el conjunto de la obra, la fenomenología tiene, además de su atractivo literario, la cualidad de ser el libro más universal de Hegel, el que recoge todos sus temas, los estructura de un modo muy peculiar, sin precedentes en la historia de la filosofía, a la vez que anticipa todo lo que vendría después. En realidad, cabría refinar la imagen del bloque errático atravesado en el sistema de Hegel, que hemos mencionado más arriba. Más bien, se trata de un bloque en la medida en que es una obra compacta y unitaria, que navega a la terriba en el proceloso mar de las construcciones hegelianas, con la peculiaridad de que él, ese bloque, o ese libro, contiene, y sólo él lo hace, la casi totalidad de ese mar, las refleja y las compone de una manera única. No es extraño que, dado el tono grisaceo del que se llega a jactar todo el conjunto del sistema, la filosofía pinta gris sobre gris, decía Hegel en el prólogo a la filosofía del derecho, el cromatismo, la sonoridad incluso, de la fenomenología hayan resultado mucho más tentadores para echarse a navegar por ese mar del pensamiento especulativo de lo absoluto. Ello no quiere decir que orientarse dentro de la fenomenología sea un asunto obvio. Sin dejar de admitir y admirar su inmensa riqueza de contenidos, muchos intérpretes se resisten a concederle una estructura coherente a este bloque errático. Desde luego, la evidencia de que Hegel modificó el plan de la obra según lo ejecutaba sugiere leerla más como un patchwork o como un palimpsesto que como una obra compacta. Al menos tres razones lo sugieren así. Una es que la palabra más propia del título, fenomenología, no se le impuso a Hegel hasta muy avanzada la obra, y es casi seguro que Hegel no la tenía en mente cuando empezó a escribir la introducción de lo que se proponía como una exposición de la experiencia de la conciencia con toda la serie de sus configuraciones. A decir verdad, esa palabra un tanto exótica que J. H. Lambert había sido el primero, que se sepa, en escribir en 1762, para designar como fenomenología o der óptica transcendentalis a una doctrina de la apariencia, esa palabra que Leibniz, Kant, Herder o Novalis habían adoptado, bien que variando el uso original, esa palabra con la que se suele designar coloquialmente al libro, no aparece más que tres veces en todo el cuerpo del texto, dos de ellas en el prólogo que es, más bien, como se sabe, un postfacio externo a él, y una en el último capítulo, el del saber absoluto. Es decir, en realidad, sólo una vez, y al final. Además, Hegel realizó una torsión sobre la estructura original de la obra, al superponer en el índice, y ya en imprenta, las letras A, B, C sobre la división numérica de los ocho capítulos, con ello, reestructuraba todo el libro en tres partes principales, conciencia o A, con los tres primeros capítulos sobre la sensación, la percepción y el entendimiento, autoconciencia o B, el capítulo cuatro, y una C sin nombre que engloba a A, el capítulo cinco, la razón, B, B, el capítulo seis el espíritu, C, C, el capítulo siete, la religión, y D, D, el capítulo ocho, saber absoluto. Por último, el cambio de plano que supone el paso de la razón al espíritu, o de la marcha de la conciencia a la revisión de las figuras históricas del espíritu en un sentido ya universal, también parece presentarse como una fractura que desarticula el conjunto y que modifica el mecanismo funcional de todo el argumento explicado por el propio Hegel en la introducción, el juego entre la conciencia que va avanzando, por un camino de duda y desesperación, merced a la experiencia de su negatividad, y la presencia del filósofo, o del nosotros que, desde la parte trasera del discurso, mira detenidamente la penosa marcha de la conciencia, o la acompaña como un coro trágico. Pero el hecho de que Hegel tuviera que cambiar el plan sobre la marcha no significa que la obra no obedeciera a una lógica propia, más bien, podría ser precisamente, al contrario, que esa lógica, con la arquitectónica que le era inherente, fuera la que impuso el cambio de plan. Y si Hegel improvisaba, como parece que indican los cambios de título y de índice, por lo menos, lo hacía por fidelidad a una lógica arquitectónica de la que era más o menos consciente. La descripción de esa arquitectónica, que reconoce estructuras paralelas de una complejidad creciente entre los capítulos de la obra, ha sido realizada recientemente por diversos autores con algunas variaciones, pero encontrando un patrón común de crecimiento en espiral. Mirada con atención, la fenomenología del espíritu es una obra maestra de composición, una sinfonía, dice la Barriere, con una sólida estructura que el propio Hegel reexpone, también con complejidad creciente, en la introducción, y en los comienzos del capítulo sobre la religión y sobre el saber absoluto. En definitiva, la fenomenología no sólo contiene casi todos los elementos del sistema posterior de Hegel, pero sin encajar en él, sino que es por sí misma una obra sistemática. Que a la vez sea una obra en movimiento, fluida, que se va ejecutando evolutivamente, quizá narrativamente, dicen algunos, cuyos elementos, conciencia, espíritu, concepto, objeto, razón, moralidad. Van modificando y complejificando su significado es, seguramente, su mayor fascinación, y lo que hace de su lectura un trabajo tan difícil como inacabable. Hegel fue variando su propia interpretación de ese sistema a lo largo de la obra posterior. Inmediatamente después de publicarla, en el anuncio editorial que él mismo escribe, habla de que vendrá un segundo volumen que contenga el sistema de la lógica como filosofía especulativa, y una filosofía de las ciencias de la naturaleza y del espíritu. Lo que aparece, sin embargo, cinco años más tarde, en 1812, es la primera parte de la ciencia de la lógica, la lógica del ser y la lógica de la esencia. Una pequeña parte de lo prometido, pues, y ya suficientemente voluminosa. Pero el resto no se cumpliría, o no como estaba anunciado. En el prólogo a la segunda edición de la ciencia de la lógica, en 1831, se despoja a la fenomenología de título de primera parte de sistema de la ciencia, y se lo deja en mera fenomenología del espíritu. Además, se deja claro que lo que debía haber sido el sistema de la ciencia ha quedado sustituido por la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, la gran obra de 1817 concebida a partir de la experiencia pedagógica en el Gymnasium de Nuremberg. Pero el libro de 1807, la llamada Fenomenología del Espíritu, no es, ni mucho menos, la primera parte de la enciclopedia, tampoco una introducción a ella. De hecho, a juzgar por los informes a su superior y amigo Nietammer, el intento de introducir a los alumnos de bachillerato en la filosofía con el texto de su obra impresa debió de tener unos resultados. Decepcionantes. La enciclopedia tiene su propia introducción, más un borbegrif en la parte primera denominada ciencia de la lógica. Y la fenomenología del espíritu queda reducida a, o integrada y asimilada como, una sección de once páginas entre la antropología y la psicología. Una breve sección que recoge la conciencia, la autoconciencia, con una versión abreviada de la lucha por el reconocimiento, y la razón, apenas un pálido reflejo del gran libro de un decenio antes. Hegel sabía que ese libro, el camino de la experiencia de la conciencia, era ya un sistema, capaz de conjugar en un precario equilibrio toda la articulación conceptual con el itinerario conjunto, individual y colectivo, de la conciencia y del espíritu, una historia concebida, había escrito en las últimas líneas. Era un sistema paralelo a la enciclopedia, y no el sistema que Hegel quería, ni el que había querido. En cierto modo, no le quedó más remedio que despedazarlo en la obra posterior, reduciendo el itinerario no seológico de la conciencia a la sección indicada de la enciclopedia, asumiendo la reflexión de la conciencia en las determinaciones lógicas, y dispersando todas las figuras del mundo que aparecen por el espíritu y la religión en otras partes del sistema, ya sea en la enciclopedia, ya sea en los escritos y lecciones de Berlín. Sin duda alguna, Hegel fue el primero en reutilizar toda la riqueza material de la fenomenología como fuente para otros trabajos y caminos de pensamiento. Como todas las obras verdaderamente clásicas, la fenomenología del espíritu se presta generosamente al reciclaje de sus partes, y su autor se apresuró a aprovecharlo. Pero no le negó el respeto y homenaje el mayor de todos, de preservarla intacta y compacta para el futuro, sin reelaborar, aunque fuera como peculiar trabajo temprano. La obra se le impuso, ni Hegel pudo con ella. O tal vez se dio cuenta de que, para intervenirla, no le alcanzaría la vida. Página 86 de Lepup.